El diputado de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, cedió su espacio en la agenda del plenario para que se conozca el proyecto antitabaco que recientemente se dictaminó en la Comisión de Sociales. Así lo anunció el legislador, quien pretende llevar el tema a discusión por el fondo en el plenario en aras de aprobar lo más rápido posible una ley que resguarde la salud de los habitantes de Costa Rica. Nosotros creemos conveniente que se abra la discusión, por lo tanto estamos retirando nuestro proyecto de pensiones que estaba en segundo lugar para colocar la ley de tabaco. Este proyecto pretende regular y en algunos casos prohibir el consumo de tabaco en lugares de trabajo y públicos, así como espacios abiertos y cerrados. Regula lo referente al empaquetado y etiquetado externo de los productos de tabaco y prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de dichos productos y sus derivados. Igualmente regula la producción, distribución, venta y suministro de los productos y crea un impuesto específico para los cigarrillos y similares. Avendaño Calvo espera que este esfuerzo que hace su fracción política sea respaldada por todos los diputados. Yo más bien le estoy haciendo el llamado y la instancia a todos y a todas las diputadas que nos aboquemos a trabajarla. Ahora no hay justificación, ya está en segundo lugar y el asunto es que le entremos a través de 137 a aquellos que proponen algún cambio y que después le entremos a la discusión de fondo. Actualmente la ley antitabaco está en vísperas de entrar a la Secretaría del Directorio, momento en el cual gracias al accionar de Restauración Nacional, llegaría a los primeros lugares de la agenda del Congreso.